En el momento en que los océanos derrotaron Atlantis y el río de los hijos de Arias, hubo una edad que no sueñó. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Entonces, esto no es real. ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Siempre nos han dicho que la raza humana ha nacido en la Tierra, pero no es verdad. ¿Tienes idea de cómo reaccionará la gente cuando descubran la verdad? La mayoría de la gente no quiere saber la verdad. Su planeta fue elegido hace aproximadamente 100.000 años. Es una de las dinastías más poderosas del universo. Es difícil expresar todo lo que sé con imágenes y palabras. Pero quiero que entendáis algo. Los últimos estudios sobre nuestro ADN han sido reveladores. Dentro de nuestro ADN hay otro ADN. Llamado ADN oscuro. Comúnmente llamado como ADN basura. Se le puso este nombre porque fueron incapaces de descifrarlo. Y a día de hoy se sabe que este ARN es imposible que se llevara a cabo en los 4.500 millones de años que tiene nuestro planeta supuestamente. Supuestamente. Se necesitaría más tiempo. Imaginaros lo complejo del ADN oscuro. Que es mucho más antiguo que la Tierra. Un último estudio sobre el ADN oscuro en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIT, ha identificado las secuencias más antiguas que se conocen de ADN y de ARN, no codificante. También conocido como ADN oscuro. Y ha determinado que el ADN oscuro se encuentra tanto en humanos como en organismos parientes de los corales y en algunos roedores. Eso significa, entre otras cosas, que estas secuencias han permanecido prácticamente intactas a lo largo de toda la evolución. Hijos del Sol, esto quiere decir que nosotros, tú y yo, no somos el producto final. El ADN no codificante es, según los científicos, el más desconocido. Y representa el 95% de la información genética en humanos. En palabras del experto Manel Esteller, el ADN oscuro es posiblemente el mayor secreto al que nunca podremos acceder. Los hallazgos recientes muestran el enorme puzle que es la historia del género Homo sapiens. Lo complicado que es conocer cuántas variedades aparecieron y en qué etapa lo hicieron. Civilizaciones altamente avanzadas han estado aquí antes que nosotros. Solo para ser destruidas por alguna gran catástrofe como la luna Kenos o porque la raza ha llegado a su fin. O porque otra ha tomado su lugar. Solo unos pocos seleccionados, manteniendo los recuerdos y conocimientos integrados en su ADN, son capaces de recordar las razas sagradas. De hecho, en nuestro tiempo, en la era del hombre, es conocido como atavismo. El atavismo es real, no son enfermedades, son vestigios de eras perdidas. El atavismo es un fenómeno de herencia discontinua, por el cual un descendiente presenta caracteres genéticos de un antepasado que no se manifiestan en generaciones intermedias, aunque se hallan latentes en éstas. Todos los seres humanos poseen colas, brevemente, en el útero, específicamente durante el desarrollo normal del feto. Estas células fetales desarrollan una cola y luego retroceden como consecuencia de la muerte celular programada, llamada apotosis. Los recientes hallazgos en este tema apuntan a que los investigadores han identificado un gen, un gen llamado VWNT3A, como principal regulador de este proceso. Este gen no debería existir. Eso es exactamente lo que pensaron los médicos de un hospital de Nueva York. Un hombre con 59 años de edad entró en el hospital con síntomas misteriosos de dolores en el pecho. Los médicos desconcertados le hicieron una placa de rayos X. Lo que encontraron fue inaudito. Este hombre había vivido 59 años con un corazón de serpiente. Un corazón reptiliano de épocas primordiales con sólo tres cámaras en lugar de las cuatro cámaras habituales. Una vez más, esto no es sólo una deformidad. Estudios posteriores del órgano revelaron que era auténtico. Un auténtico retroceso genético. Una reencarnación genética. En este caso, donde la evolución decidió traer a nuestro tiempo un corazón utilizado hace más de 30 millones de años. En las primeras etapas del desarrollo embrionario el corazón humano se asemeja al de un pez. En etapas posteriores, el corazón humano ahora con aurículas completamente separadas se asemeja al de un reptil. Tres cámaras. Lo que tenemos aquí es una reencarnación genética. Hubo un tiempo en esta tierra donde convivían bestias, dioses y seres de las estrellas. Nadie sabe cuántas etapas han pasado. Cuánto tiempo. Cuántas razas. Cuántas civilizaciones. Y no sólo en este planeta. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. ¿Qué hemos hecho? Esta es la primera prueba irrefutable de que hay vida. ¿Qué hemos hecho? Más allá de la Tierra. ¿Qué hemos hecho? Como aquí en la Tierra, en el cielo, también está el bien y el mal. Incluso la supervivencia de los microorganismos. Ahí también encontramos el bien y el mal. Muchos de estos seres que llegaron aquí se quedaron aquí. Y fueron pasando por los milenios como dioses con diferentes nombres. Muchos de ellos hibridaron. Otros se marcharon. Quizá a repetir la misma operación que aquí en este planeta. había varios bandos y estaban enfrentados entre ellos. Quizá nosotros hemos heredado ese vestigio bélico de milenios atrás. como es arriba es abajo. Pruebas genéticas que han saltado etapas de la Tierra. Mitos, leyendas, animales criptozoológicos, animales de fantasía que ahora sabemos que posiblemente fueran reales. debido a la inmensa cantidad de pruebas que tenemos. Puede que una parte de nosotros no sea de aquí, sea otra cosa. De ahí nuestro recelo al mirar las estrellas. Miramos a casa. Pero el hijo de Zeus empezó a sentir celos de la humanidad y quiso corromper la creación de su padre. Era Ares, el dios de la guerra. Ares envenenó el corazón de los hombres con celos y desconfianza enfrentó a los unos con los otros y la guerra asoló la Tierra. Entonces los dioses nos crearon a nosotras, las aburrían hasta que solo quedó el mismísimo Zeus. Zeus utilizó hasta el último de sus poderes para detener a Ares, asestándole tamaño golpe que el dios de la guerra se vio obligado a retirarse. Pero Zeus sabía que un día Ares podría volver a acabar su misión. Una guerra sin fin donde la humanidad finalmente se destruiría a sí misma y a nosotras con ella. Así me llaman. Me llaman el que lucha alegre, Grimm, Ginette al ataque y tercero. Soy el que tiene un ojo también me llaman el alto y el que dice la verdad. Soy Grendil y el encabuchado. Soy el padre de todos, Gondil el lancero. Tengo tantos nombres como vientos, hay tantas apocaciones como formas de morir existen. Mis lobos son Lugin y Mónin, pensamiento y recuerdo. Mis lobos son Frecky y Gary. Mi caballo es Orca. soy Orca. Criaturas tomadas por dioses que vivieron aquí en la tierra y bridaron y reinaron durante milenios. Estos mismos dioses estaban enfrentados a los reinos del cielo. Poco a poco fueron degenerando, poco a poco fueron cambiando hasta la caída de la luna Kenos. La caída de este astro marcaría el final de la sexta era y el principio de nuestro comienzo. La luna Kenos arde y empieza a desmenuzarse lentamente y convertirse a través de los años y los siglos en pedazos de fuego. Aparece en el cielo un anillo refulgente de día y de noche girando cada vez más rápido. Es un compuesto de rocas, gases incandescentes piedras ígneas y hielos que se evaporan. El enorme tamaño de este anillo y su forma alargada semejan a una serpiente de fuego. De allí la representación petroglífica en los restos prehistóricos de un ofidio que se muerde la cola. Este anillo de piedras, gases, sulfuros y lava cae sobre la superficie de la tierra fosilizándolo todo, todo lo que encuentra a su paso. Dinosaurios, hombres y mujeres gigantes, iguanodontes, animales de 20 y 30 metros, todos los seres vivientes de la tierra fueron aliviados del peso que origina la gravedad. Se incorporaron y se elevaron, se enderezaron hacia arriba, algunos saltaron espacios enormes en cortos periodos de tiempo, muchos levantaron fácilmente el vuelo por lo liviana de su piel, a pesar de su enormidad física. Todo este panorama subsiste mediante cientos de años mientras la luna gira y su órbita se acerca más y más a la tierra lentamente, pero llega un momento en el que el satélite entra en la atmósfera terrestre y es allí cuando se inicia el caos y la destrucción. La luna en contacto con la densidad de la atmósfera arde y empieza a desmenuzarse, se convierte en una lluvia de fuego. La vida cambió, gigantes, hombres, mujeres y bestias se vieron obligados a vivir en las cavernas, utilizando para sembríos y cosechas y a riesgo de sus vidas el poquísimo terreno situado por encima del nivel de las aguas, ingeniándose para producir mediante hidrología nuevas variedades de plantas cultivadas en la oscuridad de las cavernas en este mundo subterráneo, cuando al fin, después de milenios de esta pesadilla, los últimos vestigios de polvo cósmico indican que la luna se ha desintegrado por completo y comienza un súbito descenso del nivel de las aguas. Surgen los desaguaderos, se asfixian los grandes especímenes de la fauna gigantesca aplastados por el peso de la atmósfera, aparecen los grandes lagos de aguas residuales atrapadas y el ser humano emerge de las cavernas, transformado, cambiado en una nueva raza de hombre para gozar de una edad de oro sobre la tierra sin luna. Este periodo paradisíaco en el cual subsisten algunas manifestaciones mutantes entre hombres gigantes y semidioses tienen una duración de millones de años. Los gigantes poco a poco se adaptan a su nuevo medio ambiente dependiendo de las mezclas genéticas disminuyen paulatinamente de tamaño en ciertos casos originando una raza humana más pequeña en otros casos subsistiendo más grandes más inteligentes más fuertes los seres superiores o los semidioses son los maestros de la nueva humanidad. Muy bien atención a este dato revelador y actual a día de hoy se postula la posibilidad de que hace millones de años haya existido en la tierra una civilización no humana y esto se puede deducir no por los fósiles que se encuentran muy pocos sino por un fenómeno conocido como máximo térmico del paleoceno un brusco cambio climático que marcó el fin del paleoceno y el inicio del eoceno hace 56 millones de años estos eventos son indicativos de que hubo una civilización no humana en ese periodo la temperatura promedio de la tierra era 15 grados superior al actual prácticamente no había hielo lo curioso es que hay estudios que demuestran que hubo en los siglos anteriores una impactante subida de las emisiones de carbono comparable a nuestra época actual no naturales gabin smith director del instituto godward de estudios espaciales y el astrofísico adam frank y zoologo de la universidad de rochester se han inspirado en los nuevos hallazgos del cerebro reptiliano y el adn oscuro para postular esta teoría la posibilidad de que hace millones de años haya existido en la tierra una civilización no humana que degeneró en un producto nosotros debido al mestitaje estos científicos apoyados por la universidad han llegado a la conclusión de que sería fácil perderse una civilización que vivió sólo 100.000 años sería perfectamente posible 100.000 años son 500 veces más de lo que lleva nuestra civilización podemos tener la certeza de que dioses antiguos se quedaron en la tierra crearon civilizaciones e hibridaron con nosotros con el proyecto humano pero estos mismos dioses estaban batallando con otros de otras dinastías estos dioses al estar ligados a la tierra iban pereciendo eran más longevos pero perecían ya sea en combate o por la edad buscaban maneras para prolongar su vida como el rito sumerio el usur daur la transferencia del ser así iba pasando de milenios en milenios de aquí los ritos de los vampiros los ritos de los dioses del inframundo de los seres de las estrellas todo está ligado nosotros somos su evolución la evolución de un proyecto de un proyecto que hibridó con ellos y esto causó un conflicto quizá también se esté dando en otros lugares estas entidades poderosas también podían morir pero sólo a mano de sus semejantes y no morían del todo sus almas sus entes su esencia quedaba ligado aquí a la tierra y son los demonios del pasado estos seres que iban pasando de milenio en milenio muchos de ellos los más importantes lograron crear incluso religiones para encauzar una nueva civilización una de tantas que ha habido estimamos que lleva aquí aproximadamente cien mil años que es esto Josh puede verlo está muy oscuro está muy oscuro para prepararnos para esto. Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta. Pero no será suficiente. Aparecen en mis sueños. Y aquí, hijos del sol, viene la revelación. Y aquí, hijos del sol, viene la revelación. Uno de los textos más antiguos del planeta está en la India, los textos védicos. Uno, concretamente, con más de 16.000 años, escrito por una mano humana. Este texto, llamado Grita Brahma Dabrasta, detalla la conversación de un dios, un hijo de las estrellas, con un sabio. El sabio le preguntó a este ser, el cual era muy difícil de encontrar. Era muy antiguo y estaba situado en unas montañas perdidas. El sabio le preguntó cómo erradicar el odio en el mundo. Y el ser contestó, ¿odio? Nosotros os dimos esa emoción. Os dimos todas las emociones que esperábamos para vuestra evolución. Nos ocupamos de vosotros, os dimos el fuego, construimos estructuras y os dimos un edén. Nos adorasteis como dioses. Os adoramos a vosotros como nuestra más grande creación. Y durante las siete etapas, hemos mirado cómo os destruíais unos a los otros. Iniciabais guerras. Nosotros deseábamos regresar. Pero os dejamos crear vuestro propio destino. No nos dimos cuenta de que sois criaturas violentas y barbáricas cuando aumentáis en población. Hemos intervenido muchas veces. Muchos de los nuestros han perecido aquí. Otros han hecho el bien. Y otros han hecho el mal. Aún así, nosotros, hemos intentado salvaros de nuevo. En cada etapa, nos llevamos a un niño. Criado por nosotros. Educado sobre el significado de la creación y la vida. Y vosotros, cada vez que ese niño ha vuelto, ha sido castigado por vuestros reyes. Nosotros fuimos quien os dio el fruto de la vida. Debido a nuestra inmortalidad, nosotros hemos perdido ese regalo. En este texto encontramos lo que estábamos buscando. Este texto con 16.000 años será la pieza principal de nuestro próximo vídeo. AVE, hijos del sol. Yo os saludo. AVE.